Confundieron a Jailene con video polémico que era de otra persona y se ha convertido en centro de críticas en redes sociales. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? La cantante dominicana Georgina Lulu, más conocida como Jailene, la más viral, se ha vuelto reconocida por diferentes polémicas que ha tenido con su actual novio, Anuel AA, y la exnovia del cantante, Karol G. La joven de 19 años es conocida por encender las redes sociales y sus constantes publicaciones, en donde normalmente se muestra con pequeñas prendas y bailando de manera sensual. Pero no solo es famosa por eso, la más viral también se ha caracterizado por su manera directa de decir las cosas y no quedarse callada si algo no le parece. A pesar de que la joven ya era conocida por su canción chivirica, su fama se elevó cuando se supo que estaba comprometida con Anuel AA. Desde ese momento, las críticas, las burlas y las comparaciones con Karol G son interminables, en donde Jailene no se queda callada. Estas fuertes actitudes que tiene la cantante ha hecho que la dominicana fuera confundida con otra cantante que tuvo ciertas reacciones violentas ante los abucheos, desaprobación e incluso objetos que le tiraban los asistentes a la tarima para que se bajara de ella. Tras esta conducta, la artista no aguantó y lanzó el trípode de su micrófono y lo lanzó hacia el público mientras se retiraba del escenario. El video se difundió en la plataforma de TikTok. La publicación aparece como Jailene la más viral en su concierto, dicen el título. Y en este se puede ver como el público la rechaza y la artista reacciona agresivamente. Con este clip, muchos internautas no han esperado para dar sus comentarios al respecto. Muchos se dejaron llevar por el parecido tanto físico como temperamental entre las artistas y no han esperado para dar su crítica. Eso les pasa por creer que se saben las vocales y ya son cantantes. Para hacerlo se necesita de talento y mucha preparación. La gente de estos tiempos, por Dios. ¿Pretendían algo diferente de semejante guaricha? It is what it is. Dios mío, ¿cuán bajo ha caído esta mujer? Y pobrecita, ¿ya deberían dejarla en paz? Fueron algunos de los comentarios. Sin embargo, no todos se dejaron llevar por el título de la publicación y supieron identificar a la más viral. Muchos se dieron cuenta que no se trataba de Jailene debido a que el artista del video no tenía las pronunciadas curvas que actualmente tiene la joven dominicana. Qué lastima, me ilusioné que fuera Jailene. Dejen su dolor que no es Jailene. No es Jailene, es la Womi, otra cantante. Ella no es, pero esa tiene la nalga muy pequeña. Esa no es Jailene. Dejen su bochinche. Y aunque perfectamente podría ser, no está, comentaron otros usuarios. Así que speakers, déjenme saber, ¿ustedes se dieron cuenta o pensaron que en realidad si era Jailene? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete!